Valle Gran Rey acogió la primera jornada insular de turismo, una iniciativa destinada a impulsar la actividad turística sostenible en La Gomera. El turismo es la actividad económica más importante para crear empleo y generar riqueza, no solo en Canarias sino también en La Gomera. Entonces el área de turismo ha preparado una jornada de tal forma que podamos llevar al sector implicado, no solo a las empresas vinculadas directamente al turismo, sino a la sociedad civil en general, la participación de tal forma que se ponga en valor la promoción turística, no solo en el exterior, sino la mejora de la oferta turística en destino en La Gomera y la promoción en definitiva. El objetivo de esta primera jornada de turismo es dar a conocer las estrategias de promoción que se están llevando a cabo y que se trabajan tanto desde el Cabildo Insular como de Promotur Islas Canarias para el destino de La Gomera y facilitarle a los empresarios herramientas que van a servir en su propia estrategia de gestión para mejorar la calidad y los servicios de su negocio. Esta iniciativa de la Consejería Insular de Turismo se enmarca dentro de las actividades previstas en el plan promocional de la isla de La Gomera. Gracias. 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 Gracias.